Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Forza Lugano, nuestra aventura en Suiza, y hoy tenemos partido de vuelta con el Atenas, para aquellos que no estuvieron en el episodio anterior, que no lo vieron, tienen para verlo, porque logramos una muy buena victoria al AEK de visita 3 a 0, y ahora tenemos el partido de vuelta, los recibimos en casa, debemos cerrar esta clasificación, un partido más que interesante y con buenas pretensiones para lo que se nos viene, que es la segunda ronda eliminatoria de la Conference League. Antes debo mostrarles que ganamos el partido que teníamos para jugar con el Arau, una victoria 3 a 1 con goles de Noel López, Joel Ribeiro y Oliver Custodio, 3 a 0, íbamos ganando cuando acortaron las distancias con un gol de Roman Bues, pero no pasó más nada. Victoria de visita al FC Arau y nos pone en la liga en una situación inmejorable. Estamos a 9 puntos del Basilea, una muy buena distancia para lo que teníamos en el arranque de la temporada, que nos habían sacado hasta 12 puntos. Estamos lejos de la zona de descenso, empezamos a escalar en la tabla y ahora vienen partidos más que importantes para nosotros. Es más, en el calendario tenemos partidos contra el Zurich y el St. Gallen, que son el cuarto y el tercero, y enseguida viene el primero, el líder de la liga, que es el Basilea, que es el episodio que vamos a tener posterior a este, porque no podemos dejar escapar este partido con el líder para intentar ganarle. Algo que ya hicimos antes del parate en diciembre, antes del parate de enero, que le ganamos 2 a 1 de visita. Esta vez es en condición de locales que recibimos al Basilea. Estos son los dos partidos que tenemos hoy entonces. AEK Atenas de locales por la Conference League y Fútbol Club Basilea de locales también por la liga para intentar meternos en la zona alta y empezar a meter presión y empezar con aspiraciones a quien dice estar peleando el campeonato, si se puede. Vamos a la selección de equipo para el día de hoy, vamos a jugar con los titulares, vamos con Baumann, Vandenberg, Pirola, Lewis Williams, Barnechea, Bachrami, Agubacar, Kalsberg, Canberi y Ramírez, los 11 titulares, Soldini, Williams, Marlon Bertini, Lungoggi, Custodio y Ardais. Es más, te digo, Custodio no, Custodio no, Custodio no, o Custodio sí, no, Custodio no, va a ir Sánchez al banco de suplentes, así tenemos dos carrileros, uno por izquierda y uno por derecha para el partido de hoy. No damos más vueltas, vamos directo al partido. AEK Atenas nos visita, vamos a intentar sacar el mejor resultado posible. Ya tenemos un 3 a 0, no está terminado el trabajo, pero sí obviamente que está muy bien encaminado. Lo que tenemos que hacer ahora es blindar el partido. Confío totalmente en poder mantener una buena racha y ganar este partido. No les vamos a decir absolutamente más nada a los muchachos para que no sientan la presión. Acá, como siempre, obligamos a jugar con pierna mala y a los de arriba intensidad de presión y marcaje. Acá ya están asignadas las marcas, no hay mucho más para hacer, salvo que tenga que corregir algo de los saques de esquina, que esto es algo que me vengo olvidando todos los días, o al menos todos los partidos. No, no, no. Bien, y de izquierda. No, no y no. Perfecto. Vamos al partido entonces, va a arrancar el partido. Lugaro recibe a la AEK Atenas. Partido clave para la clasificación, la tiene Gnid. Juega para Endel Careu. Simoes, pelota larga a nadie y es pelota de Neko Williams. La tiene nuestro carrilero, saque de banda para el Lugano. Williams, primeros segundos de partido, estamos en el primer minuto. Canberi, Neko Williams. Williams, Barrenechea, sin totas, se queda con el balón. Arquero que hizo un muy buen trabajo en el partido pasado, pese a que les ganamos 3 a 0, pero fue de lo mejorcito que tuvo el AEK. Insúa y el tiro libre de Gnid la tiene otra vez. Emiliano Insúa, lateral izquierdo argentino. Juega con Gnid. Simoes, Kristicic, anticipa Fandenberg y juega con Bajrami. Neko Williams, la tiene Neko. Juega con Barrenechea, Enzo Barrenechea. Continúa, filtra para Bubacar. Atrás para Barrenechea, le pegaba, no prosperaba y es pelota de Ali Ackman. Ali Ackman avanza y falta de Neko Williams desde atrás. Se ve que lo agarraba porque no le sacó tarjeta. A Neko lo perdonó. Siete minutos de partido. La llave está en favor del Lugano. La obligación la tiene el AEK. Simoes, Tankovic, juega Prasvarnas. Simoes mete el centro. Rechaza a Pirola y a Bubacar. Se la deja a Mantalos. Atención, está Emiliano Insúa en zona de ataque. Se mete dentro del área. Puede ser. Pirola limpia. Pelota para Paul Kalzberg. Sale la contra del Lugano. La tiene el feroes. Kalzberg. Paul juega con Barrenechea. Enzo Barrenechea solo avanza y juega con Bajrami. Bajrami le quería pegar. No podía. Ramírez Barrenechea. Responde el arquero y la mandan al córner. Tiro de esquina para el Lugano en nueve minutos. Pelota al área que va a meter a Bubacar o va a jugar en corto. Mete el centro primer paro. Pirola. Simtotas. Viene el arquero. Es bueno el arquero de la Atenas. Simtotas y un saque de arco muy largo buscando a García. Gana Williams. Bajrami. Neko Williams. Barrenechea. Enzo Barrenechea tiene el balón. Continúa Enzo. Sigue conduciendo. Nadie lo marca. Perdió la pelota. Ali Akman anticipa Pirola. Muy atento el zaguero Pirola. Abubacar. Barrenechea. Enzo Barrenechea. Bajrami. Golazo. Gol del Lugano. Qué pedazo de gol de Bajrami. La pudrió. Pegadita al palo. Inalcanzable para el arquero. Lo sorprendió. Realmente lo sorprendió. Está el taco. Mucho lujo. Mete el Lugano en zona de ataque. Juega. Le pega de primera. Disparo cruzado. Pegadita al palo. Palo de adentro. 4 a 0 está la llave. No quiero decir nada. Pero me parece que esto está terminado. Insúa. Abubacar. La va a buscar nadie. Insúa. Simoes. Kristicic. Simoes. Insúa. Toca la Atenas intentando profundizar. García. Busca espacios. Busca que se abra la defensa. Por ahora no lo hace. Viene el Lugano en zona defensiva. Canberi. Filtrada para el colo. Ramírez. Está el colo. Está el colo. Cantalo. No. No. Muy bien. Muy bien. El arquero sin totas. Que no le permitió al colo. Ramírez. Meter el quinto de la llave. 22 minutos. Tiro de esquina para Lugano. Abubacar. El centro. El primer palo. Pirola. Alta. Alta. Saque de Araco. Para el Atenas. 24 minutos. Se lesionó el colo. Se lesionó el colo. ¿Qué pasó con el colo? Posible lesión en el muslo. Va a salir el colo. Vamos a poner a Christopher Lungoggi. Vamos a apostar por la velocidad de Lungoggi. 26. Saque de banda a Christopher Lungoggi. Sigue Lungoggi. Juega con Barrenechea. Atrás para Lewis. Al centro para Jarramey. Y adentro del área está todo el concentrado adentro del área. Abren todo para Williams. Y el centro puede caer ahora al área. No. Afuera a Barrenechea. Le pegó. Gol. Gol. Aso del Lugano. Qué pedazo de gol de Barrenechea. La media distancia está dando resultados. Williams amagó a meter el centro al área. Qué bien se desmarca Barrenechea. Recibe de volea. Le pega pegado al palo. Inalcanzable Paratsintotas. 2 a 0 el partido. 5 a 0 la fase. Ahora sí, señores. Se puso el candado. Se terminó la historia en 27 del primer tiempo. Faltando 60 minutos. Les digo que ya está terminado esto. Ya está terminado. Jind. Simoes. Gnid. Simoes. Kristicic. Mantalos. García. Avanza García al número 9. Continúa García. Williams corta. Capirola. Barrenechea. Enzo Barrenechea. Juega con Abubakar. Asuma. Avanza el número 11. Recorta hacia afuera. ¿Va a intentar centrar? ¿O va a jugar hacia atrás? Va a intentar centrar. Ahora sí le quedó el carrail. Metió el centro. Atención. Lungoshi. Kasberg. Sin totas. 28 minutos. Sigue generando Lugano. No levanta el pie del acelerador. El conjunto suizo. Canberi. Bajrami. Bien por Bajrami. Apoya con Abubakar. El centro. Bien. Barrenechea. Enzo. Pirola. La tiene Pirola. Juega con Kalsberg. Kalsberg. Profundiza con Abubakar. Ay. No pasó. Insuga cortó. Muy bien. Bajrami. La tiene Bajrami. Williams. Avanza Neko. Busca la falta. No la tienen. Barrenechea. Rebota. Bajrami. Canberi. Williams. Abubakar. Alguien que patee. Abubakar. Bien. Sin totas. Les voy a decir una cosa. Este partido yo lo voy a poner en jugadas claves. Esto ya está terminado. No hay necesidad de que veamos todas las oportunidades que generemos con un partido que ya está. La fase ya está cerrada. Bajrami. Kalsberg. Pelota de Paul. Avanza Paul. El número 7. Continúa. Kalsberg. Le pegó. Sin totas. Sin totas. Ahora se va a empezar a hacer un poquito más corto el partido. Cuestiones lógicas. Saque de banda. 34 minutos. Barrenechea. Lewis. El centro. Canberi. Limpian. García. Y sale la contra de la Eka. No. Pelota que muere en los pies de Williams. Que Williams es Neko. Juega con Abubakar. Asuma. Adentro para Barrenechea. Bajrami. Abubakar. Bajrami. Abubakar. Le pegó. Sin totas la manda al córner. Ya está nervioso el arquero. Ya no quiere saber más nada. Quiere que se termine esto. Tiro de esquina. Lungogi. Juega en corto con Abubakar. Asuma. Lungogi. Asuma. El centro. Otra vez Abubakar. Rechazan. Y la va a buscar Al-Jagman. Tankovic. Avanza Tankovic. Nada. 37 minutos. En 38. Isaac Ebanda. Insuba. Yo puse jugadas claves. Está bien. Sí. Muy bien. Pelota profunda para Al-Jagman. Atención. Bauman. La manda al córner. No lo habían exigido hasta ahora. Y la vez que lo exigieron. Respondió muy bien. Bien por el arquero. Suizo. Centro al área que va a meter Mantalos. Mantalos. Y el centro cerrado. Williams limpia. Y hay pelota de Canberi. Avanza el número 13. 29 años para Canberi. Avanza el número 13. Ex delantero del St. Gallen. La tiene Canberi. Llegó hasta el fondo. Sin sentido. Mantalos. Se queda con el balón. 26 disparos. 13 a puerta. Kalsberg. Pelota larga para nadie. Svarnas. Del Searu. Simoes. Kristic. Abre todo para García. Últimos minutos del primer tiempo. Williams recupera. Juega con Abubakar. Abubakar que cae por la banda izquierda. Juega para Kalsberg. Está Paul Kalsberg recortándor. Se metió adentro del área. Le pegó. Nada. Saque de arco. Para el AEK. Atenas. Se va a terminar el primer tiempo. Nos vamos a ir con Victoria. Paracial 2 a 0. Última jugada del primer tiempo. Kristic. Profundiza con García. Atención. Va a intentar acortar la distancia. No. 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 No hay chance para García. Final del primer tiempo. Muy superiores. Realmente. Si vemos. La posesión. Las ocasiones. El expected goal. Los saques de esquina. Siete. Pobre ADK. La verdad. Poquito. Poquito el ADK Atenas. Continuemos. Continuemos como estábamos. No pasa nada. Esto está terminadísimo. Ellos hacen un cambio. Buscando mejorar. Neko Williams está molestado. Juegan para Bubacar. Para Barrenechea. Canberi. Está de frente. Le pegó. Golazo. Golazo. De Florian Canberi. La pudrió en el ángulo. Muy buen disparo. Del centro delantero. Que ha sido la revelación de este equipo. Barrenechea juega con Canberi. Controla. Controla orientado hacia afuera del área. Le pegó de zurda. Cruzado. Inalcanzable para el arquero. Tres a cero el partido. Seis cero. La llave. Terrible. Yo creo que la ECA Atenas va a tener que replantearse muchas cosas después de esta derrota. Contra un equipo que el Lugano no es un equipo que sea conocido por ser el más competitivo a nivel internacional. Todo lo contrario. Pero poco han podido hacer en cuanto al rendimiento del equipo. 75 minutos. Hay tiro de esquina a Lungogi. Juega en corto con Abubakar. Descarga para Pajrami. Le pegó. Le reventó el travesaño. Y otra vez a Bajrami. Barrenechea. Bueno. Nosotros también no perdonamos. Pateamos. Todo lo que hay en la vuelta. Le pegamos directamente al arco. Momento de hacer algún cambio. Nico Williams que está molestado. Vamos a ponerlo a Ricard Sánchez. Vamos a poner a Bertini. Por Barrenechea. Por hacer un cambio más. 82 minutos. Está quedando poco para terminarse el partido. Va a ser victoria contundente del Lugano. 3-0 de visita. 3-0 de local. A ver. 3-0 o 4. Lewis. La tiene Lewis. Va a intentar centrar. No puede. Simoes. Bögel Summer. Busca pelota larga para Oliveira. Paradicto Pirola. Muy bien. Lo obligó a jugar hacia atrás. Simoes. Kristic. Kristic. Simoes. Toca el AEC Atenas intentando aproximarse. Generar una oportunidad. Para por lo menos decorar este resultado. Pirola no lo permite. Kalsberg. Salimos jugando. Pelota para Adam Lewis. Acá tenemos la respuesta. Kalsberg. Pinchó la pelota al Lugano. Una pausa. Una tranquilidad para jugar. Paul Kalsberg sigue avanzando. Buscando la falta. Hubo infracción de Mántalos. Le sacan la roja directa. Se ve que tuvo una reacción. No muy profesional que digamos. Lewis. 91 con 30. Adam Lewis. Continúa Lewis. Jugó con Kalsberg. Sin totas. Retiene el balón. Y ahora sí se va a terminar el partido. Pite nomás señor árbitro. No hace falta que continuemos con este calvario para la gente de Grecia. Sin totas. Pelota larga. Vandenberg la sacó del estadio. 3. Bueno, ya está. 92 con 20. No hay sentido de jugarlo. Señor árbitro. Termínelo. Insúa. Kristic. Insúa nuevamente. ¿Para qué sigue? Estas son cosas que se tienen que dar cuenta del jueves. Final del partido. Victoria del Lugano. Gran victoria del Lugano. Levantar los brazos. Ganamos el partido y acabamos aquí el trabajo. Muy buen resultado. Inobjetable. Inobjetable. Victoria del Lugano. Ramírez lesionado. De 3 a 6 semanas distensión. Los ligamentos. Qué lástima. 150.000 euros. Barrenechea fue la estrella. Contini. El técnico de Suiza. De Suiza. Giorgio Contini. Está siguiendo a Canberi y a Bajrami. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver el sorteo, muchachos. Que se va a venir el sorteo. Vamos a enviar. Creo que se viene el sorteo ahora. Si no me equivoco. Tendría que venir ahora el sorteo de la UEFA Europa League. De la Conference League. Digo. Que es nuestro torneo. A ver. Conference League. Acá están todos los clasificados. Fases. Árbol. Perfecto. Y ahora se tienen que sortear. Vamos a ver. Reglas. Segunda ronda eliminatoria. Cuando dice que se sortea. El primero de marzo. Se sortea ahora. Viernes primero de marzo. Se sortea. A ver. Vamos a ver con quién nos toca. Y después vamos a tener el partido con el Basilea. Acá. El sábado 9. De marzo. Partido con el Basilea. A ver cómo nos va. Dame. Dame el sorteo. ¿Te animás? Así lo vemos. Y vamos al próximo partido que es el Basilea. Que quiero ver cómo nos va con estos dos. Aparte. Ojo que tenemos Zurich y St. Gallen. Que están cuarto y tercero. Jugamos con los de arriba también. Tenemos un calendario cargadito de partidos competitivos e importantes. Para nosotros. Bueno. A ver. Las tutorías. Continuamos un poquito más. Ahora tendría que venir. A ver quién nos toca. Mientras no nos toque el Arsenal. O uno de esos. Que son de los equipos fuertes. Bueno. Acá lo tenemos. Vamos a ver el sorteo. Tenemos Valencia. Vamos. A ver. Primero. Se sortean todos contra todos. Próximo equipo. Skendija. ¿De dónde viene este? ¿De dónde viene? De Macedonia. De Macedonia al norte. Bueno. Contigo quiero jugar. No. Galatasaray. El Viberen. Que estos jugaron la fase nuestra. La que jugamos nosotros. Equipo belga. También. Quiero jugar contigo. No. Con el Arsenal. Bueno. Nos sacamos al Galatasaray y al Arsenal. Victoria Pilsen. Young Boys. Trapsonsport. De Turquía. Feyenoord. Bueno. Venimos zafando. De estos. Te digo que quiero el Dinamo Moscú. Es el único que quiero. El Dinamo Moscú. Gante. O Victoria Guimaraes. Estos. Acá. De acá no quiero salir. Ninguno. Olympique de Marsella y Valencia. No lo quiero. Victoria Guimaraes. Dinamo Moscú. Gante. Valencia. Bueno. Olympique de Marsella. Dirmo Kiev. O Colonia. Dirmo Kiev. Colonia. Nos tocó el Marsella. Nos tocó el Olympique. El equipo de Loren Blanc. Marcha sexto en la liga esta temporada. ¿Cómo terminó las otras temporadas? Vamos a ver. La temporada anterior terminó sexto. La anterior tercero. Y la otra terminó cuarto. Bien. Conjunto de Loren Blanc. Vamos con el Marsella. Qué pedazo de llave que nos tocó. Nos toca. Debutar el 14 de marzo. Va a ser después del Basilea. O sea. Tenemos este partido. Y después tenemos. Partido con el Olympique de Marsella. Que saben qué es lo que vamos a hacer. ¿No? Vamos a tener. Ya estoy viendo cómo es el calendario. Vamos a tener este episodio. Que jugamos con el Basilea. Y el próximo es Olympique de Marsella. Ida y vuelta. Nos jugamos todo. Nos jugamos el todo por el todo. Con el Olympique de Marsella. Para intentar meternos en los cuartos de final. Que acá lo podemos ver. Supongo que vamos a ir a sorteo. Sí. Vamos a ir a sorteo. Nos vamos a intentar meter en los cuartos de final de la Conference League. Así que. Vamos al partido con el Basilea. Muchachos. Primero con 44 puntos. Nosotros venimos. Quintos con 35. Ganarles. Implicaría. Acercarnos. Pero antes. Hay partidos con el Zurich. Y el Saint Gallen. Y nos vamos a estar enterando en segundos. Ya venimos. Bueno. Ahora sí. Estamos prontos. Para el partido con el Basilea. Partido al que llegamos bastante parejos. Después de la victoria 3 a 0 ante el AEK. Una gran victoria al Zurich. 4 a 1. Hat-trick de Christopher Lungoggi. Florian Camberi. Marcó el cuarto gol. Luis André descontaba para el Zurich. Y luego nos enfrentamos al Saint Gallen. Y ahí sí. Patinamos. Empatamos a 2 con el Saint Gallen. Tendríamos que haber ganado. Porque nos hubiese venido más que bien. Imagínense que hubiésemos terminado con 41 puntos arriba del Zurich en esta fecha. Pero bueno. Lamentablemente no. Tenemos 39. Estamos a 9 puntos del Basilea. Y el hecho de ganar ahora al Basilea nos pondría a 6 puntos. Nos dejaría muy bien preparados de cara a la recta final de la temporada. Que nos encuentra con un calendario bastante cargado. Donde vamos a volver a enfrentarnos a los de arriba. Al Young Boys. Al Zurich. Al Basilea. Y al Saint Gallen. Así que tenemos que sí o sí ganar ahora para poder perfilarnos de forma. A ver cómo le podemos llamar. Positiva. De cara a la recta final. Y además no olvidarnos de que tenemos próximo al partido con el Basilea. Partido con el Olympique de Marsella por la Conference League. La ida de la segunda ronda de eliminación. Que eso nos daría el pasaje a los cuartos de final. Pero no nos vamos a apresurar. Vamos a ir paso a paso. Primero pensemos en la liga. Fútbol Club Basilea es nuestro rival. Vamos a ir a la reunión táctica y a la selección del equipo. Acá es donde nosotros tenemos que hacer realmente un mix. Porque tenemos algunas bajas. Roman Macek estaba de baja. Abouacar también. Que lo vamos a conservar para el partido con el Marsella. Canberí va a estar dos semanas afuera. Y el Coro Ramírez se volvió a lesionar. También va a estar un par de semanas afuera. Así que no va a llegar al partido con el Olympique de Marsella. ¿Qué vamos a formar hoy? Noam Bauman, seguro. En el fondo vamos a ir con Rice Williams y Mamadou Ducure. No nos queda otra porque tenemos que dar descanso a Pirola. Pirola, perdón. Y a Vandenberg. Vandenberg que lo están siguiendo. Mirá, el Deportivo a la vez lo está siguiendo en este momento. Vandenberg, ¿cuánto está tasado? 2.1. Vamos a tratar de conservarlo. Por la banda derecha vamos a colocar a Sánchez. Vamos a colocar por el carril izquierdo a Marlon nuevamente. Centro del campo vamos con Bahrami y con Custodio. Extremo derecho, Oberland. Delantero interior izquierdo, Paul Kalsberg. Y arriba vamos a colocar a Montaño y a López. Estos van a ser los 11 de hoy. Al banco de suplente va a ir Soldini. Vamos a colocar a Williams. A Lewis. Barrenechea, Bertini. Ribeiro. Lungogi. Y voy a sacar a uno de los volantes. Voy a sacar a Barrenechea y voy a colocar a Ardais. Ahí estamos. Vamos a mandar el equipo. No hay mucho más para hablar. Más que ir al partido y tratar de robarle estos tres puntos al Basilea que lo recibimos en nuestra casa. O tratar de ganarle. Poder aproximarnos. Vamos a cerrar los puños. Animemos a los muchachos. Confianza. Confianza. Este siempre es clave. Transmitirle confianza a los muchachos. Y acá. Acá, acá. 1-4-2-3-1 para el Basilea. Obligamos a jugar con pierna mala. Intensidad de presión y marcaje de cerca. Estamos prontos. Vamos al partido. Va a arrancar el partido Basilea. Visita al Lugano. Mueve Yaité. La tiene Dávila. Ips Dávila que llegó del Young Boys. Zerma. Benedetti. La tiene Benedetti. Busca profundidad con Yaité. Y atención. Bien. Muy buen quite. Yaité apoya con Benedetti. Emers. La tiene Emers. Van Beningen. Emers. Juega con Lang. Julián Álvarez, el argentino. Profundiza. Nadie. Sánchez. Juega con Baumann. Y vamos a salir desde el fondo. Noam Baumann. Pelota hacia la banda izquierda buscando a nadie. Absolutamente nadie. Primeros minutos. Cero a cero. Estamos. Custodio. Olivier Custodio. Se equivoca Custodio. Sale la contra del Basilea. Se viene Yaité. Atención con la incursión en ataque de Yaité. Lo marcamos. Lo cubrimos. Intentamos bien. Muy bien. Yaité nuevamente. Emers. Yaité que es bastante incisivo. Custodio. Limpia. Busca a alguien por banda derecha que nadie llega. La tiene Vargas. Vargas con Benedetti. Benedetti con Van Beningen. Álvarez le queda el rebote. Va a meter el centro. Centro. Yaité. Esto es peligrosísimo, muchachos. Los tenemos ahí. Hace rato nos están asediando. Emers. La tiene Emers. Juega con Van Beningen. Beningen, perdón. Yaité. Bien. Bien. Buena recuperación. Pelota que muere en los pies de Noam Bauman. Primeros minutos de partido. El Basilea busca a toda costa hacerse con los tres puntos de visita. Cinco minutos. Cinco minutos. La posición. Bastante del Basilea. No hemos generado peligro de momento. Ricardo Sánchez ya está tocado. Espera, muchachos. Dieciséis minutos. No ha sucedido nada. Ahí. Saque de banda para el Lugano. Sánchez. Se equivoca Sánchez en el saque de banda. Pero le queda Mamadou Ducure. Juega con custodio. Bajrami. Racheopi. La manda al córner. Tiro de esquina para el Lugano. Buen disparo de Bajrami. Kalsberg. Y el centro al área. Ducure. No puede Mamadou. Le va a buscar Bajrami. El jugador del Milan que está préstamo. Paul Kalsberg. La tiene Kalsberg. Recortó. Jugó adentro. Montaño no llegaba. Pelota de Marlon. Veintiún minutos. Lugano cero. Basilea cero. El favorito. Basilea como siempre. Tiro libre. Custodio. Centro de custodio. Al corazón del área. Racheopi se queda con el balón. Y ojo con el contraataque. Muchachos vuelvan rápido. Yaité. La bajó para Vargas. Arranca Vargas. Bien. Bien. Mal disparo. Veinticuatro minutos. Saque de arco para el Lugano. Veintiséis. Ahí tiro de esquina. Paul Kalsberg. Kalsberg juega corto con Oberland. Juega para custodio. Custodio. López. Racheopi. Racheopi. Pero está en offside. López. Veintiocho. Cero a cero. Partido muy parejo. Complicado. Ya de por sí. Con varios suplentes. Y hay tiro de esquina para el Basilea. Emers. Emers va a poner la pelota al área. Y Sufi. Gol. Ellis y Sufi. Convierte tras el centro de Emers. Anticipó en el primer palo. Pone la ventaja para el Basilea. 1 a 0. Está ganando. Acá tenemos el centro. Muy bien. Y Sufi. Le ganó a Williams. 1 a 0. Estamos abajo de momento. Empieza a correr el reloj. Lange. Yaitén no podía. Ducure limpiaba. La va a buscar custodio. Benigen. Emers. Otra vez con Benigen. Benedetti. Atención solito. Vargas. Nada, nada. Vamos a animar a los muchachos. A ver si reaccionan. Ahí saque de banda para el Lugano Marlon. Juega con López. Noam López. López cambia de banda buscando a Oberland. No prospera. Pero le queda Sánchez. El español juega con Oberland. Dimitri Oberland. Avanza Oberland. Recortando por el carril interior. Sigue Oberland. Muy buena incursión. ¿Qué va a hacer? Filtra. Atención para nadie. Rachi Opie se queda con el balón. Golpe largo que va a meter Rachi Opie. Le queda Jaité. Juega con Julián Álvarez. Esto es peligroso. Ducure está durmiendo la siesta. Durmiendo literalmente la siesta. Y obviamente acaban de convertirnos. ¿Qué hace Mamadou? Mirá la Mamadou, eh. Mamadou, eh. Bien, bien, Mamadou. Bien. Lo dejaste entrar Solit. 2 a 0 está ganando el Basilea. Viene complicada la cosa para el Lugano. Se va a terminar el primer tiempo. Vamos a ir hasta los 48. Momento de pitar. Pitó el juez. Pero una mejor actuación. Mamadou, Ducure es un desastre. Aparte ya no les pido que se abran más. Voy a retroceder un poquito la línea defensiva. Vamos a jugar en un bloque medio. Ricardo Sánchez la está pasando mal. Vamos a poner a Neko Williams. Y vamos al segundo tiempo. Arranca el segundo tiempo. Montaño juega con Williams. Descarga para Mamadou. Ducure de muy flojo el primer tiempo. Paul Kalsberg juega para Marlon. Avanza por banda izquierda Marlon. Bueno, Marlon no se puede sacar a nadie de encima. Hoy se ve que los muchachos no tienen ganas de jugar. O no sé cuál es el problema. 51 minutos. Ahí. Saca de banda para Lugano. Juegan para López. Vamos a pedir más. Pelota por banda izquierda para Marlon. Cambia de banda para Oberland. Atención, Oberland. Solito contra el arquero. A las manos del arquero. Tiro de esquina para Lugano. Muchachos, definan a un palo. No los va a traspasar la pelota. Centro de Paul Kalsberg. Centro el primer palo. Ducure no salta. No ataca el balón. Oberland. Bajrami. Kalsberg está adelantado. Estaba adelantado Kalsberg. Y algo que tengo que corregir en los tiros de esquina. Ya lo vamos a hacer. Saques de esquina. ¿Quién ataque el primer palo? Primero. Vos vas a venir acá. Vos vas a venir acá. Esto es lo primero. Le damos esto por esto. Rutina 2. Rutina 2. Vos venía acá atrás. Venía acá. Rutina 1. No vas a jugar en corto. Tenés que jugar con él. Muy bien. Por banda derecha. Defensa centro. Derecho. Juega en corto. Está bien. Y este que va al centro. Defensa centro. Derecho. Ahora sí. Bien. 56 minutos. Estamos 2 a 0 abajo. Saque de banda para el Basilea. En zona de ataque Lang. Juega con Benjen. Benedetti. Williams. Rechaza. Alguien que la vaya a buscar, muchachos. ¿Quién es el lateral? Emers. Benjen. Álvarez Solito. Baumann. Baumann recupera y sacala contra Baumann, por favor. Un poquito más rápido, muchachos. Un poquito más. Imprímanle más velocidad. Ritmo más alto. Ahí. No entiendo por qué me marcan amarillo estos dos, pero bueno. Álvarez no puede. La tiene Kalsberg. Lang. Lang mete pelota larga buscando Jaité. Jaité se le escapa a Ducure, que no paró a nadie hoy. Hoy Ducure. Una tarde, tarde noche para el olvido. 64 minutos. 2 a 0 gana Basilea. La está pasando mal el Lugano. 68. Y tiro libre Emers. Emers al centro del área. Rechazamos y nos vamos de contra. Paul Kalsberg inicia el contraataque. Arranca el contragolpe del Lugano. Paul Kalsberg empieza a buscar el espacio Kalsberg para atacar. Hay falta de Isufi. Se va a ir. Doble amarilla. Expulsión para Isufi. Se queda con uno menos. Faltando 20 minutos del partido. Vamos a ver si podemos sacar provecho a este hombre de más. Saque de banda. Marlon juega con nadie. Pelota larga. Williams. Otra vez. Y esta vez Neko. Oberland. La tiene Dimitri. Dale, Dimitri. Ataca más. Pelota larga. Anticipa. Williams. Y juega con custodio. Se equivoca custodio. Bueno, muchachos. Si tenemos un hombre de más y no se la podemos dar a los nuestros, estamos haciendo algo mal. Ya y te. Bauman. Bauman. Se queda con el balón. 73 minutos. Saque de banda en ataque. Marlon. Marlon. Sos un hijo de puta. Esa es la verdad. Ya y te. Donde nos hagan un gol por tu culpa. No jugas más. A ver. Ellos. Lo único que hicieron fue un simple cambio. Quitaron puesto. Le voy a sacar Marlon porque eso es horrible. Eso es un desastre hoy. 74 minutos. Basilea. 2. Lugano 0. Con un hombre de menos juega el Basilea. 78 minutos. No genera peligro el Lugano. 81. Muchachos. Qué tibios. Qué tibios. Saque de banda. Williams juega con Montaño. Montaño. López no puede. Le queda Lewis. Lewis. Alta. 88 minutos. 88. Se va a terminar el partido. Va a ser victoria del Basilea de visitante. Se va a despegar en la tabla. No supimos aprovechar la oportunidad. Custodio. Ducuré juega con Baumann. 88 con 40. Baumann y la pelota larga. Buscando una referencia de ataque. A nadie. Baumann. Hoy el equipo hizo un partido para el olvido. Díaz. Emers. Lo presiona Custodio. Sedat. Juanpi. Juanpi tiene el balón. Lo dejamos girar. Avanza Juanpi. Juega para Faslich. Faslich. Metió el centro. Williams limpia. Y le queda a Ribeiro. Nace. Bueno. Pelota larga. Buscando a Montaño. Junior Montaño. La baja para Oberland. 89 minutos. Dimitri Oberland. Va a centrar. Mete el centro. Gol. Gol de Noel López. Segundo gol en la temporada para el número 34. El juvenil español. Que llegó del Deportivo de la Coruña en condición de libre. Buena incursión en ataque por banda derecha para Oberland. Metió el centro pasado al segundo palo. López ganó en altura. Pone el partido. 1-2. Ofensiva. Vamos muchachos. Dávila. Cinco minutos de adición. A ver si logramos por lo menos arañar un empate. Díaz. Se viene Díaz. Lo marca Custodio. Lange. La recupera Lewis que la limpia. 90 minutos de partido. Empieza a hacer tiempo. El Basilea hace correr el reloj. Saque de banda. Lange. Bajrami rechazaba. Le queda Zedat. Se pone de frente Zedat. Le va a pegar. No. No le puede pegar. 92 minutos. Y acá cuando empieza a correr el reloj. 93. 94. Hilo libre. La última. Custodio y el centro. Que no va a pasar nada. Ya lo sabemos. Centro de Custodio. Dávila la bajó. Racheopi se quedó con el balón. Había offside. Final del partido. Victoria del Basilea. Qué oportunidad perdimos muchachos. Qué oportunidad perdimos. No estoy contento con la actuación. Lamentablemente. Partido para el olvido del equipo. Seguimos. Quintos con 39 puntos. Se nos despega el Basilea. Se va a 12 puntos. Qué lejos que se nos va la liga. Che. Cómo se nos complica esta liga. Parece accesible. Pero no. No es un campeonato accesible. Es muy complejo. Es muy complicado. Realmente salir campeón en Suiza. Es dificilísimo. Es muy difícil. Basilea es un equipo muy fuerte. Muy fuerte. Que arranca sumando puntos en arranque de la temporada. Y después. Por más que se vaya cayendo. Es difícil alcanzarlo. Siempre estamos a 10, 12 puntos de ellos. Es una lástima. Pero bueno. Lamentablemente. Debemos conformarnos con el quinto puesto de momento. Vamos al próximo episodio que vamos a tener. Partido de ida y de vuelta con el Olympique de Marsella. Ese va a ser nuestro episodio próximo. Así que hasta acá cerramos el episodio del día de hoy. Como siempre les digo. Esto fue Forza Lugano. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo. Se cuidan. Se portan bien. Chau chau. Chau.